Hola, hoy domingo quiero compartirte que pues estoy haciendo el altar del Día de Muertos. Como saben, este jueves 2 de noviembre celebramos el Día de Muertos aquí en México y es una hermosa tradición mexicana en donde pues creemos fielmente en que el alma de los difuntos o de nuestros difuntos viene para compartir con nosotros un rato, para celebrar con nosotros un rato la vida y la muerte. Así es que pues hacemos estos altares con las fotos y a honor a todas esas personas que nosotros perdimos. Pero quiero compartirte lo que yo estoy haciendo para mi perrita que perdí hace tres años y mi papá que falleció hace dos años en donde hay muchos elementos que en este altar deben estar como el agua, el aire, la tierra y el fuego y pues por supuesto todo lo que les gustaba a ellos, todo lo que a ellos les gustaba hacer, comer, en fin. Así es que te voy a compartir un poquito de lo que estoy haciendo. No lo he terminado, pero a finales de esta semana pues lo tendré listo y te compartiré unas fotos. Aquí pueden ver un poquito de la foto de Cala, mi labrador que vivió con nosotros 14 años, la foto de mi papá, un poco pues dulces, veladoras que siempre son importantes, nuestra flor típica Cempasúchil y bueno faltan unos.